Ciudad Rodrigo sigue lleno de vida con la Feria de Teatro de Castilla y León. La oficina de información y recepción de la feria también está en plena ebullición. En su segunda jornada, los más pequeños han sido los primeros en disfrutar las funciones. Sonrisas y gran concentración para no perderse nada del espectáculo de luz y sonido de la compañía Ruido Interno, con su particular función sobre el abecedario Hoy me siento. También para espectadores diminutos ha estado destinada Clown Batientes, de Imagine Art. Inocencia y humor con videomapín incluido. Durante el Bermú Teatral se han entregado los premios Rosa María García Cano, un reconocimiento acompañado de discursos muy emotivos y alguna que otra lágrima. Mientras las funciones no paran y se solapan, Verbo Producciones muestra en Viriato mucho más que las peripecias del caudillo lusitano. Es una reflexión sobre las guerras, la lucha por el poder y la avaricia. La importancia de la imagen y la sobredosis de comunicación banal es el hilo conductor del punto de la I, de la compañía Malicia. Acrobacias aéreas y cuerda floja para hacer una caricatura de la superficialidad social. Cae la noche pero nadie se retira. Es el momento de disfrutar de la calle. Público de todas las edades rodean el espectáculo de calle itinerante Manusea Art de Proyecto Ed. Y para terminar el día, ya pasadas las once y media de la noche, comienza Elisi y Marcela, de la compañía a panadería. A pesar de estar amenazada por la lluvia, la función salió adelante. Y puntual, gracias al batallón de colaboradores desplegado por la organización para secar los asientos. En el año 1901, dos mujeres se casan en Galicia, una de ellas vestida de hombre. Esta es una historia de persecuciones y cambios de identidad. Una historia de amor a contratiempo que cierra el telón de la segunda jornada de la Feria de Teatro de Castilla y León.